Si vos te has quedado con el terreno de allá, de la quebrada, de todos lados, algo me tiene que dar a mí, eh. Siempre lo mismo vos. ¿Qué terreno? Eso te lo quedaste vos. No, no, no te animo todo. Ahora yo me he dado cuenta que ya está nombre tuyo. Hasta todo lo ha puesto, eh. No, este terreno lo pagué yo. No, es de mamá, es de mamá. No lo pagaría ahí, no señor. La camioneta también ha hecho lo mismo, la camioneta que está ahí, la moto, todo. ¿Y por qué esa camioneta no se la compró mi mamá? No, 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 no. Acá vos te quedas todo ahí, los terrenos y todo. Sí, ¿de dónde vas a sacar plata vos para pagar? No, 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 no. Yo lo pagué. Bueno, te metas porque también tu mamá era culpable de todo acá. No, vos vas a ver, hija, sí, sí, pelea conmigo. Siempre lo mismo vos, no, algo me tiene que dejar, algo más. No, 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 siempre vos te quedas todo, todo, con mamá y todo de mamá. Sí, Blanca está cortada toda la mañana peleándola, tal, no es que come tranquilo, déjate hinchar las pelotas, pendeja. Porque se lo merece. No, siempre lo mismo con esto, boludo, no se puede comer tranquilo, nada acá, boludo. Él comienza. Lo pagué yo, ¿de dónde vas a sacar vos para pagar? Si todo lo que iba, paga vos, si eso ya lo tenía mamá, ya. No, yo no. Siempre lo mismo vos. Yo no terminé de pagar. No podemos pagar, pasar una fiesta tranquilo que siempre está a boca. Porque vos lo hacías, vos lo hacías. No, 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 siempre lo mismo. Madre qué, el pernet también todo tuyo. No, esto queda acá porque está en mi casa. Mirá acá, para, para, que eso también va a ser tuyo, después estoy peleando por vos también, qué bárbaro, está siempre con todo vos. No, el changuito no, el changuito sí lo vamos a hacer parte, a vos no. Acuérdense que nada es de ustedes porque todavía estoy viva. No, 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 no